El camino de la salvación Meditación 7 Del juicio particular Está decretado que los hombres mueran una sola vez, y la muerte sigue el juicio. Es verdad de fe que luego después de nuestra muerte hemos de ser todos juzgados según las obras que hubiésemos practicado en vida. Y es igualmente verdad de fe que de este juicio depende nuestra salvación o nuestra condenación eterna. Imagínate, pues, que ya te hallas en la agonía y que sólo te quedan unos momentos de vida. Mira cómo muy en breve hasta comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de toda la vida a ese juez soberano. Ah, entonces nada te infundirá tanto temor y espanto como la vista de los pecados que cometiste. Perdóname, Señor, Redentor mío, antes que vengáis a juzgarme. Ya sé que no pocas veces he firmado con mis pecados la sentencia de mi muerte eterna. Mas no quiero comparecer ante vos como criminal. Quiero, sí, presentarme arrepentido y absuelto de todos ellos. Oh, Dios, y qué terror no se apoderará del alma que al ver por primera vez a Jesucristo como juez lo verá indignado. Comprenderá entonces cuánto sufrió por amor suyo. Verá las misericordias sin cuento que le dispensó junto con los eficacísimos medios de salvación que puso a su alcance. Verá de un lado la grandeza y magnificencia de los bienes eternos y de otro la vanidad y vileza de los mundanales placeres que fueron la causa de su perdición. Todo esto lo verá entonces con luz clarísima, pero sin provecho, porque ya no será tiempo de enmendar los hierros. Lo hecho, hecho queda. En el tribunal del soberano juez nada valen, ni entran en cuenta, ni nobleza, ni dignidades. Ni riquezas, allí sólo se pesan las sobras. Dadme, Jesús mío, que al encontrarme por primera vez cara a cara con vos, os vea aplacado, y para ello otorgarme la gracia de llorar en lo que me queda de vida la injuria que os hice, volviéndoos las espaldas por satisfacer mis caprichos. Tengo firme propósito de no provocar más vuestra indignación. Os amo y quiero amaros siempre. ¿Cuál no será, en la hora de la muerte, el santo, alvoroso del que, para entregarse totalmente al divino servicio, haya dado un eterno adiós al mundo, del que haya negado constantemente los sentidos, los placeres vedados, o si alguna vez cayó en pecado, supo al menos reparar la falta con digna penitencia? Al contrario, ¿quién alcanzará a declarar con palabras las zozobras y congojas del que haya recaído siempre en los mismos vicios, y se vea, al cabo, puesto en trance de muerte y forzado a exclamar, desventurado de mí? Dentro de breves instantes voy a comparecer ante mi divino Juez, Jesucristo, y aún no he mudado de vida. Tantas veces he prometido hacerlo y no lo he cumplido. ¡Ay, qué será de mí dentro de unos momentos! ¡Oh, Jesús mío, Hijo es mío! ¡Os agradezco la paciencia con que me habéis esperado, y que de veces he firmado yo mismo mi condenación al infierno! Ya, pues que me habéis dado largas para perdonarme, no me rechacéis ahora que me hallo a vuestras plantas. Por los méritos de vuestra pasión, recibidme en vuestra gracia. Pésame de haberos menospreciado, ¡oh, soberano bien! Os amo sobre todas las cosas, y no quiero volver a separarme de vos, ¡oh, Dios de mi alma! ¡Oh, María, encomendadme a vuestro Hijo Jesús, y no me dejéis de vuestra mano! Amén. 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 Gracias por ver el video